Muy bien. Hola a todos, buenas tardes, a todos, a todas. Bueno, buenas tardes, buenos días, no sé, depende del sitio que hay. Aquí, en España, es buenas tardes. Bueno, hoy seguimos con el tema de la astrología. Dijimos la semana pasada que entraríamos en el signo de Leo y eso es lo que vamos a intentar, entrar en el signo de Leo. Bueno, entonces empezaré, si os parece, leyendo un poquito lo que dice el maestro Iquén, que dice en el signo de Leo, página 117 de su libro de astrología espiritual. Leo es el signo regio del zodíaco. El león es el rey de los animales. Esto es así en cierto sentido, pero en sentido muy oculto, muy oculto, no es así. Voy a explicarlo, es que el maestro Iquén lo subiera, por desde luego lo sabe, mucho mejor que nosotros. Vamos a ver. Los animales superiores, los animales con más capacidad intuitiva con la mente, eso es, que tienen capacidad de amar y tienen cierta inteligencia instintiva, como el perro, el gato, el delfín, el caballo, etcétera, etcétera. Este tipo suelen ser muy propensos, todos ellos, muy propensos y con mucho amor hacia el dueño, con mucha inclinación a servir a su dueño. El perro, repito, el gato, el delfín, todos esos sienten una devoción especial por el maestro. El maestro, en este caso, es el dueño, el dueño del animal o lo que consideramos nosotros. Pero hay un animal que es más servil que todos esos, más servil, que tiene, si lo domesticamos bien, si lo domesticamos bien, mucha más capacidad de servir. Ese animal es nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico es un animal. Y cuando lo domamos pertinentemente, lo habituamos a hacer los designios de nuestra alma, entonces el animal se rinde a su maestro, en este caso, nosotros mismos. Entonces, esto es lo que se sabe, en este sentido. Entonces, en la antigüedad, en la antigüedad hablaban del caballo, el caballo. Hay que cabalgar en el caballo. El caballo es nuestro cuerpo físico. Eso nos hemos de acordar. Y sobre todo, para todos aquellos que les guste la sabiduría antigua, pero antigua. La de los Vedas, la de otras escrituras sagradas, que cuando hablan del caballo en el cuerpo físico. Bueno, pues muy bien. Cuando el ser humano, el alma y la personalidad juntas, cuando hay cierta relación de antakarana y la personalidad puede expresar el alma, entonces nos convertimos en eso, en el maestro. Aquel que cabalga la personalidad. Cuando no es así, es la personalidad, y sobre todo la mente o las emociones las que quieren dominar al caballo. Digo quieren, porque el caballo, instintivamente, el caballo, el perro, el gato, cualquier animal, instintivamente ve que lo estamos intentando, no incluso tomar, sino de una manera dictatorial. Porque no ve en nosotros la capacidad, la fuerza espiritual suficiente como para poder domesticarla. Entonces ve que somos un fraude. Si no expresamos el alma, dicho de otra manera, si no expresamos el alma a través de la personalidad, el animal nuestro, el caballo, se resiste. Se resiste a ser domesticado. Ahora, si empleamos la fuerza, no la voluntad. La fuerza del amor a través del alma, a través de la personalidad, entonces el caballo se rinde, se rinde y queda, y poco a poco se va domesticando. Y es nuestro servidor, nuestro mejor servidor. Muy bien. Por eso digo que lo del león, el rey de los animales, es muy simbólico. En el signo de cáncer, adquirimos las peculiaridades, las energías del signo de cáncer, que es multifacético en este sentido. La personalidad se va cargando de diferentes herramientas que hacen de la personalidad, repito, hacen de la personalidad un sujeto activo. Sujeto activo. Pero, dependiendo mucho de los instintos, dependiendo mucho de la capacidad y la fuerza de su mente y de sus emociones, normalmente lo que hacemos, lo que hacemos en este estado, que es un estado todavía precoz del ser humano, es doblegarnos ante los instintos, ante la fuerza de las emociones o ante la mente. La incapacidad en este momento de poder pensar, de poder racionalizar con nosotros. Entonces, en cáncer, pues somos eso. Tenemos las cualidades, a veces del tigre, del león, del elefante, del cocodrilo, cualidades animales varias. Muchas, muchas cualidades varias. Animales, incluso me atrevería a deciros que vegetales y minerales. Pero, claro, esto todavía la ciencia no ha llegado hasta aquí. Entonces, claro, no podemos abarcar ese sentido. Os he de decir, ya lo dije la semana pasada, que en muchos islams de la... Vamos, en todos los islams de jerarquía, los seres que habitan allí, los seres que habitan en estos islams, tienen unos trabajos peculiares. Y hay islams que se dedican al tema de la ciencia, otros que se dedican en estos múltiples particularidades, otros, ayudas al reino vegetal, animal y mineral. ¿Qué tipo de ayudas? Pues ayudas a conseguir que cada reino alcance su madurez, su florecimiento como reino y su máxima y más bella expresión de lo que es el espíritu en este reino. Pues el reino humano es exactamente igual. Lo que pasa es que el reino humano es mucho más pobre. Pero que sepáis que desde los islams se nos cuida, se nos mima, se nos instruye y se nos da a veces la intuición para que alcancemos por nosotros mismos unos grados determinados de confianza. Esto es así. Estamos hablando, y no nos hemos desviado, del signo de Leo. El signo de Leo canaliza la conciencia humana, la autoconciencia y la conciencia. Es un canal para recibir la conciencia de lo divino y sacar de los procesos materiales de un universo anterior, el primer universo se refirió, sobre todo, se construyó los cuerpos. Se construyeron los cuerpos. En el segundo Mambantara, el segundo universo, que es este, el segundo universo guiado por el sol, que es el símbolo del espíritu y de la conciencia humana, en este, tenemos que desarrollar eso, la conciencia humana. Y en el tercero, que será un universo, un Mambantara de primer rayo, desarrollaremos la voluntad, la voluntad espiritual. Y aquí se acabará nuestro periplo, nuestro periplo por el mundo, este mundo. Y luego, a otra cosa mariposa, ya se nos dirá qué tenemos que hacer, ¿vale? Ser humanos, nos creemos que somos, y esa es la metáfora del Maestro Gé, el rey de los animales. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No es así. No somos ni el rey de nuestro propio animal, todavía. ¿Vale? Lo seremos cuando lo acabemos de tomar. ¿Estamos en ello sin saberlo? Sí, estamos en ello. Estamos en ello y lo intentamos. Pero hasta que el animal humano, que es el cuerpo físico, no esté la vía preparado, pues nosotros continuaremos con nuestras historias, expresando todo lo bueno y todo lo malo que tenemos dentro. Y a veces con una inconsciencia total y absoluta. Pero bueno, esta es la evolución. La evolución no la hemos hecho nosotros. Ha sido construida por aquellos que nos precedieron durante milenios. Aquellos de los cuales nosotros todavía... Vamos a ver si lo digo bien. Aquellos que nosotros consideramos como maestros, ¿vale? Son los discípulos de esos seres. Y nosotros somos todavía aspirantes, ni siquiera discípulos, ante esos maestros. Explico todo eso porque a veces el aspirante espiritual, o sea, nosotros, queremos entender los aspectos ocultos y no vemos que haya una proyección demasiado clara, un horizonte demasiado claro para los seres humanos. De alguna manera vemos que el mundo es el que es, el mundo objetivo es el que es, la sociedad es la que es, la civilización es la que es, la cultura es la que es. Muy bien. Pero nosotros queremos ir más allá. Nuestra mente nos pide más, más conocimiento y más capacidad para realizar este conocimiento, para verlo, experimentarlo y subir un escalón. ¿Pero qué escalón? Bueno, pues el escalón, primero, que se nos presenta, es aumentar el grupo que el maestro tibetano llamaba el nuevo grupo de servidores del mundo. ¿Vale? El nuevo grupo de servidores del mundo. El nuevo grupo de servidores del mundo es aquellos que están terminando, empieza en aquellos que están terminando de domar su caballo, su propio caballo, repito, están intentando acabar de domar su propio caballo y entonces poco a poco van siendo el rey de su propio sistema. El rey de su propio sistema. Entonces, empiezan, empezamos, a poder colaborar de una manera primero, un poquito, me atrevería a decir incluso que instintiva, luego, sobre todo, poco a poco, desarrollando la intuición a partir de una antacarana, siendo impresionados por la energía superior, poco a poco, y poco a poco, en este mundo, en cuerpo físico, vamos ayudando a la jerarquía, al grupo, al cual pertenecemos, ashrámicamente, en el ashram, vamos ayudando en su programa de actuación. ¿Sí? Ese es nuestro futuro, digamos, inmediato. Luego, a partir de aquí, el cuerpo, ya no tendremos, habremos desarrollado la suficiente capacidad, la suficiente fuerza, el suficiente dinamismo en las células de nuestros cuerpos emocional, físico, y mental, para poder dejar la casca, o sea, el cuerpo físico, y trabajar siempre en los planos objetivos. Empezamos trabajando en los objetivos, y luego, poco a poco, nos vamos desplazando hacia los subjetivos. Y cuando estamos metidos hasta cierto grado en los subjetivos, ¿vale? Entonces, vamos dejando poco a poco el cuerpo, el cuerpo de carne y hueso que hemos tenido durante miles e incluso millones de años. Ya no hace falta este cuerpo. Tenemos un cuerpo subjetivo y tenemos capacidad, tendremos capacidad para poder asimilar las energías que vienen de los planos superiores. Muy bien. Y en gozar las filas de estos que decíamos los científicos, de esos colaboradores científicos espirituales, ¿vale? De esos colaboradores de la jerarquía. Aprenderemos las leyes del universo, las leyes de los seres humanos, las leyes de los animales, las leyes de las plantas, las leyes de los minerales, toda una serie de cosas que ahora normalmente no sabemos. Intuitivamente o incluso de manera incluso instintiva podemos entender que esas leyes existen y que estamos gobernadas por ellas aunque muchas no las conozcamos. Algunas sí, pero muchas no. Instintivamente lo vamos sabiendo, lo vamos sabiendo, lo vamos sabiendo. Porque adentro, dentro nuestro, existe lo que llamamos la fuente de la conciencia, la fuente de Dios en nosotros, al cual denominamos ángel solar en este momento, que es aquel que está ayudando a crecer a nuestra propia alma para llevar a su propia estatura y cuando llega a su propia estatura ese ser que está aquí dentro, este ángel que está aquí dentro se va a los mundos superiores y nosotros quedamos con la autoconciencia abierta como un loto, como un loto perfecto de ocho pétalos, de ocho internamente y de doce externamente. Muy bien, voy a continuar, voy a continuar, bueno, no solo he leído una línea. Todas las personas nacidas bajo el signo de Leo son esencialmente nobles, directas, directas y amorosas. Cuando el maestro habla de directas quiere decir transparentes. Una cosa de las que adolecemos la gran mayoría de seres humanos, digo la gran mayoría como poco, es la falta de transparencia. O sea, pensamos una cosa y decimos otra. Queremos comunicarnos con un ser, nos comunicamos hasta cierto punto con sinceridad y luego a partir de aquí manipulamos nuestra propia habla para que el oyente, la persona con la que nos comunicamos piense otra cosa distinta de lo que nosotros decimos. Si oís el piano es que está la vecina tocando el piano. Entonces, a veces se oye un poquito de mi música de fondo. No, es que la haya puesto yo, la ha puesto ella. O sea, está totalmente bien. Muy bien. Pero bueno, se acompaña, ¿no? Vamos a continuar. Este signo representa la conquista de los obstáculos y el gobierno de un reino. ¿Qué reino? Este reino, este. ¿Vale? Yo gobierno el mío y cada cual gobierna el suyo. ¿Vale? ni para entendernos. Ni Luis me puede gobernar a mí y me debe ni yo gobernarlo a él. ¿Vale? Cada cual debe gobernarse a sí mismo. Aprender a hacerlo. Luego nos podemos ayudar, claro. Nos podemos ayudar. Luego entramos en una dinámica, en la dinámica del discípulo. La dinámica del discípulo para el mundo externo se llama buena voluntad. La energía de buena voluntad es la que hará que este mundo sea diferente, que la cultura sea diferente y la civilización sea diferente. No antes de que haya un cierto número de seres humanos que tengan una cierta capacidad de buena voluntad. Hasta que esto no sea así continuamos siendo animales y no ya leones sino tigres. Tigres y, no sé, tiburones. ¿Vale? Entonces, hasta que estos tiburones, estos tigres, estas hienas, pero no solo esos animales, cada animal tiene sus características sino otras también, ¿no? Demostremos porque somos nosotros un cierto grado de buena voluntad en el mundo externo, repito, hasta entonces no tendremos ni un gobierno mejor, ni una estructura económica mejor, ni una estructura sanitaria mejor, ni... ¿Por qué? Porque nosotros mismos ya somos así. Las metas de la personalidad son diferentes de la alma. Entonces, cuando el alma controla, sí, alguna voluntad surge, pero cuando controla la personalidad, no, porque la personalidad lo que quiere es yo al poder, ¿no? Yo al poder. Este signo marca todo eso. Ahora, bueno, no sé si hoy otro día lo veremos, pero el signo de Leo. la conquista de los obstáculos y el gobierno del reino, el gobierno del reino, claro, hemos hablado del caballo o del perro, de lo que queramos. Continuamos. Leo tiene un elemento de naturaleza batalladora. Batalladora. En el plano inferior significa la lucha por el poder. Lo que estábamos hablando ahora, en el plano inferior significa la lucha por el poder. El hombre de Estado y el gobernante están bajo este signo. ¿Vale? Hay muchos ejemplos, no hace falta ponerlos, pero simplemente uno utilizando un poco, ya no la intuición, sino el razonamiento, puede ver el mundo que está plagado de personas así. Plagado de personas así. Los jefes de instituciones y los líderes de partidos, naciones e ideologías están gobernados por este signo. En el plano de la personalidad, este signo representa la lucha por la ideología, la justicia y el establecimiento de la ley y el orden. El establecimiento de la ley y el orden. Luchar por la ley está motivado por una naturaleza de proteger a los seguidores de uno. Proteger a los seguidores de uno. O sea, aquellos que están conmigo, yo los protejo. Los demás pueden ser espabilados. Así como a los más débiles. Eso sí. ¿Vale? Signo de león. Antes, de hecho, es noble. Pues a los que ve débiles quiere decir que ya se someten. Una naturaleza de sometimiento determinada con el león sale con la persona león. Muy bien. Continuamos. Esto significa naturaleza de amor. Un nivel de naturaleza de amor. Es naturaleza de amor. En el discípulo, Leo representa la lucha y la conquista de su naturaleza inferior. Lo que veníamos hablando. La naturaleza la domesticación del caballo y los animalitos que pueda haber aquí dentro. Las semillas y cualidades que en forma de animalitos, digámoslo así, tenemos todavía en nuestra aula. Eso es el discipulado. Es hacernos mejores. Pues otra manera de expresarlo es eso. Conquistar los animalitos que tenemos. Las cualidades animales, cualidades animales que están por aquí dentro. El establecimiento del orden interno y externo. La continuidad de propósito. Continuidad de propósito. La continuidad de propósito es aguantar esa continuidad de propósito. Uno nace con una propuesta del alma. Hay que aguantar ese propósito. Toda la vida, toda la vida, porque ese es nuestro propósito. Por eso hemos venido al mundo. Hemos venido al mundo a hacernos mejores y a hacer mejor el trabajo que tenemos en el planeta. Vale. En el establecimiento del orden interno y externo con un grande propósito. La naturaleza fija, fija, fija en el objetivo y la expansión mediante la disciplina. La expansión mediante la disciplina son las notas claves de este signo. Leo es el segundo de los signos fijos y el segundo de los signos de fuego. Los signos fijos representan fijación. Fijación. Es una cualidad que si la tenemos en la justa proporción hacen que lleguemos allí donde tengamos que llegar. Que continuemos con el propósito de vida. Somos insistentes. Ahora, en su proporción de vida, en su proporción no de vida puede hacer de nosotros un dictador. Puede hacer de nosotros un ser sin cualidades suficientes para gobernar. Aunque nos lo creamos. Ese es el problema. nos creemos que podemos pero no podemos. Ni porque no podemos porque no sabemos. Mientras que el fuego representa la luminosidad y la expansión. Estos dos aspectos coexisten generalmente con la disciplina. Porque coexisten porque uno entre el uno y el otro repetirá. El signo fijo representa la fijación en propósito. Tener el propósito fijo. Propósito de mejorar en esto, en esto, eso es importante. Pero sin pasarnos de la raña en el sentido de no hacernos ¿cómo diría yo ahora? No fijo sino a ver no me sale la palabra bueno más que fijos o sea no testarudos es ¿qué palabra es? Rígidos rígidos ¿vale? Y no hacernos rígidos fijos para buscar el propósito para poder llegar al propósito pero no rígidos ¿vale? Hay que tener la personalidad humana tiene que tener una cierta elasticidad una cierta capacidad de espera muy bien todas las cualidades las da Shabu vamos a ver las palabras clave que da el maestro tibetano si no recuerdo mal son yo soy ese ese soy yo ¿vale? Eso involucra el reconocimiento la autoconciencia de cada uno porque es el signo por donde la conciencia amanece primero la conciencia de individuo yo soy yo soy ¿vale? yo soy ese es él pero yo soy ¿me explico? bien entonces la conciencia individual luego la conciencia de personalidad es cuando integramos todas nuestras capacidades todos los animalitos todas las cualidades provenientes de cáncer las integramos en nuestra persona entonces también yo continúo diciendo yo soy entonces en el yo soy está el yo soy más primitivo el yo soy más digamos del mundo de hoy luego el yo soy cuando soy el alma también digo yo soy ¿sí? la palabra es la misma pero lo que hay detrás es diferente estoy refiriendo ahora al alma y luego digo yo soy ese yo soy ese yo soy es para entendernos Dios el maestro yo soy ese yo soy entonces somos Dios en el hombre el aspecto divino alcanzado su máxima densidad a través nuestro a través del ser humano entonces tengamos claro por ejemplo que el sol que representa el espíritu humano ¿vale? en los signos mutables en los signos cuando está el sol en los signos mutables Virgo Piscis Sagitario Géminis es el sol que fecunda fecunda las células de nuestro el sistema atómico a las células de nuestro cuerpo la fecunda las llena de espíritu ¿vale? y esa es la relación del hombre el hombre individual incluso de la personalidad con los signos los signos mutables que quiere decir que le dan mucho vigor mucho vigor mucha fuerza porque normalmente tiene que trabajar en la personalidad que está en este nivel de entendimiento mucho con la fuerza mucho con la fuerza que tiene en las manos en los pies en su capacidad de resistencia etcétera etcétera entonces nutre nutre todo eso todo ese universo físico emocional y poco a poco también mental luego en los signos fijos o sea Leo Acuario Tauro y Escorpio con los cuatro los cuatro signos fijos en estos signos el sol cuando está el sol ahí ya no es el sol es Neptuno Neptuno cuando tenemos contacto con el alma Neptuno el sol vela en este caso a Neptuno quiere decir que siempre es el sol pero es Neptuno que actúa y ¿dónde actúa en el hombre? pues actúa en los centros superiores a partir del centro del corazón ¿vale? o sea centro del corazón del centro laringeo centro acna los tres para hacer de nosotros un ser más consciente ¿de qué? del alma estamos hablando de un nivel ¿verdad? primero del nivel inferior en los signos mutables luego de un nivel espiritual más espiritual ¿vale? que es de conciencia a partir de la conciencia del alma que poco a poco va absorbiendo la personalidad entonces para utilizar las palabras del maestro Dualpool el rayo del alma absorbe el rayo de la personalidad ¿vale? hablando de rayos a quien le guste pues es así y luego están los signos cardinales los signos cardinales son cáncer capricornio aries y libra cuatro cuatro en cada sitio ¿no? entonces los signos cardinales cuando vemos el sol ahí en una persona ya con un contacto establecido de cierto nivel con el alma eso no es ni Neptuno ni es el sol mismo es Urán Urán o sea repito en el sol cuando están en alguno de estos cuatro signos ¿vale? para esa persona que tiene un nivel de conciencia para nosotros ya más elevado entonces eso representa Urán y Urán lo que hace es vamos a ver ¿cómo lo diría? aumentar las capacidades del cuerpo el maestro si viví dijo que llegará un momento en que todo en que todos nosotros alcanzaremos a tener una partícula de Urán en el corazón y cuando tengamos esa partícula de Urán en el corazón ¿vale? entonces ¿qué sucede? sucede ¡boom! una explosión atómica aquí dentro en el propio centro de corazón quiere decir una expansión de conciencia ¿vale? primero habremos estado arreglando el templo arreglando este templo domando al animalito al caballo a quien sea ¿no? y poquito a poquito vamos acercándonos en conciencia a este nivel cuando llegamos a este nivel se produce una explosión en el corazón esa explosión del corazón desde que es el centro del ser humano cuando consideramos toda el aura todo nuestro sistema ¿vale? entonces se hace una repercusión atómica en nosotros una bomba atómica dentro que hace que explosionemos que la materia se vuelva radioactiva y explosionemos la materia en cada nivel no solo en el nivel físico sino en el emocional y el mental nos volvemos radioactivos y al volver los radioactivos cambiamos no de apariencia sino de cualidad interna eso es lo que se llama iniciación ¿de acuerdo? pues acordaros en sol en un nivel es el sol en otro nivel en la cruz mutable es debemos contar Neptuno y en otro nivel en el nivel cardinal es Urano y cada cual tiene sus peculiaridades cada cual tiene sus peculiaridades Leo decíamos que es la conciencia ¿verdad? y es una conciencia que en esta era de Acuario os recuerdo que Acuario es un signo complementario a Leo o sea el discípulo en cierne o ya el discípulo aunque pase por Leo está pasando también por su opuesto su complementario es Acuario quiere decir que Acuario despierta en Leo las cualidades grupales cuando hablamos de grupo no solo hablamos de grupos como nosotros los conocemos ¿verdad? de grupos de seres humanos que también pero no solo de eso ya hemos dicho alguna vez que incluso nosotros mismos somos un grupo un grupo de millones millones y millones de seres que están aquí dentro inteligencias inteligencias que operan dentro de nuestro microorganismo que operan dentro de nuestro cuerpo emocional mental y físico y nosotros los aglutinamos a todos somos el dios de este universo ¿sí? nuestra responsabilidad también lo hemos dicho pero hace falta repetir las cosas para que la pobre la pobre mente humana no estoy mirando a nadie sino que estoy mirando a todos la pobre mente humana amigo incluido evidentemente pueda empezar a entender de que va a todos ¿verdad? empezar a entender entonces este universo por lo que estábamos diciendo se vaya capacitando a la mayor de retos la evolución no termina nunca amigos míos nunca jamás jamás porque siempre tenemos un reto delante de nosotros siempre debemos tener algo para poder mejorar porque hay espacio y mucho y mucho espacio entonces los seres humanos ahora el próximo reto es lo que estamos diciendo de ese ser inferior humano en el cual estamos aposentados darle cada vez más conciencia de alma a través de las herramientas que ya conocemos las herramientas de la meditación el estudio el estudio y el servicio eso lo sabemos que es así el servicio de momento en que podamos o que seamos capaces porque a la larga lo que hacen los maestros estén en el Iceman en un Iceman no sé que que tenga una especialidad de cultura por ejemplo de la música o de todo esto o un Iceman científico o una herramienta de sanación o todos ellos todos ellos lo que hacen es servicio servicio es darse a sí mismo a una causa determinada una causa determinada a través de una persona a través de un animal a través de del medio ambiente de lo que sea los maestros sirven sirven y eso es lo que a nosotros nos enseñan poquito a poquito poquito a poquito no solamente aprendemos ciencias ocultas que también sino que aprendemos al servicio por eso en el World Teacher Trust la enseñanza y la sanación están muy muy en boca porque al fondo de todo la enseñanza y la sanación son dos pares de un mismo y de una misma cosa enseñar es sanar sanar la ignorancia es sanar eso es así no creamos que una cosa es diferente de la otra si estamos enfermos es porque algo falla en nuestro organismo la creación es cuando es hecha es absolutamente perfecta nosotros nosotros a través de la evolución la vamos haciendo imperfecta a través de la evolución quiere decir a través de construir un equipaje mental y emocional adecuado lo decimos además de construir eso los residuos que dejamos son los que nos dejan enganchados a los cuerpos en forma de enfermedades en forma de enfermedades entonces hay que sanar el cuerpo y quien lo sana el cuerpo lo acaba sanando uno mismo uno mismo a medida que vamos progresando en el estudio en el sacrificio personal de cara a un servicio estamos sanando nuestro cuerpo porque vamos comprendiendo y la comprensión sana no solo que hace una persona con conocimiento y más tarde con sabiduría sino que además sana nuestros cuerpos sanamos porque nosotros somos el maestro y el sanador nosotros mismos que somos y eso hay que irlo aprendiendo de palabras lo sabemos todos porque los maestros todos los maestros nos indican las leyes y la aplicación de las leyes pero bueno una cosa es saberlas y la otra aplicarlas entonces estamos en un momento necesario de aplicación ¿por qué? porque en esta era de acuario ¿vale? el individuo autoconsciente de Leo discípulo autoconsciente de Leo quiere penetrar en los secretos del grupo el grupo volviendo no nos hemos apartado volviendo al principio el grupo somos todos todos somos un grupo incluso ya lo he dicho incluso nosotros mismos incluso en el reino somos un grupo dentro del reino del reino en este caso el reino humano cuarto reino ¿verdad? y dentro nuestro y dentro nuestro en nuestra expresión de cuerpo también somos parte componente componente de los grupos que consideramos inferiores inferiores en conciencia como puede ser el mineral el vegetal y el animal todo esto está aquí dentro esta es la lo que Madame Blavatsky denominaba el arca de Noem ¿verdad? ¿se acordáis del arca de Noem? ¿vale? que Noem ponía dos animalitos macho y hembra dentro del arca ¿sí? pues esos esos animalitos están aquí aquí dentro están pero también vegetales también minerales todo está aquí dentro el universo entero está en el en el en el micro universo que somos nosotros está todo aquí dentro con sus cualidades buenas y no tan buenas y la y la conciencia la autoconciencia del hombre lo que hemos de hacer es nuestro servicio a la tierra en global es que nuestro espacio de experiencia que nuestro espacio de representación de la dignidad hacer lo mejor posible de manera que podamos expresar lo mejor posible una divinidad dentro de esta materia dentro de esas cualidades de materia que nos definen no sé si me he explicado suficientemente ¿eh? eso es nuestra labor nosotros pensamos que es otra pero no, no estamos llevando nuestra materia al cielo nuestras materias al cielo ¿verdad? y eso lo estamos haciendo y a medida que lo vamos haciendo nosotros mismos vamos progresando vamos progresando vamos progresando vamos progresando hasta que alcanzamos los niveles y tengamos por eso hace semanas que vengo repitiendo que hay que proponerse vamos quien quiera digo que hay que hacerlo quien quiera claro eso siempre es así tenemos que proponernos una ¿cómo diría? una imagen de nosotros mismos siendo mejores avanzando en conocimiento avanzando en servicio y avanzando en capacidad de meditación avanzando en capacidad de meditación cuando nuestra capacidad de meditación es elevada la inspiración fluye la inspiración fluye ¿por qué? porque estamos ya en un iceberg y en el iceberg nos suministran toda la información que necesitamos no es que alguien venga a la oreja y nos lo diga es simbólico antes se decía el maestro dice al discípulo en la oreja no es así es vía intuitiva vía intuitiva y vía inspiración pero cuando la inspiración llega la inspiración grande llega es porque ya tenemos el antacarana construido el puente que va de la personalidad al alma y del alma la personalidad entonces nuestro servicio es mejor porque nos hemos convertido en mejores instrumentos mucho mejores instrumentos cuando hablamos de grupo cuando hablamos de autoconciencia hemos de mirar todo eso hemos de empezar a entender todo eso un grupo repito no es solamente unos cuantos seres humanos que tenemos las mismas ideas que convulgamos con los mismos principios que meditamos juntos que tal no es solo eso es mucho más es mucho más al final el grupo es síntesis síntesis de cosas determinadas bueno pues no sé no se me ocurre nada más de momento entonces no sé si si tenéis alguna pregunta o queréis hacer alguna aportación pues el signo de Leo como los otros también nos durará varias semanas ahora está evidentemente o sea que hoy no lo hemos dicho todo pero si tenéis alguna pregunta o alguna aportación queréis hacer pues no sé aquí tenemos el sistema de Zoom a a nuestro o sea a nuestro a nuestro capitán general que está por ahí que no lo he visto pero está por ahí seguro eh Gaby y también Manolo eh en fin ahí os dejo el sistema si alguien quiere hacer alguna aportación o hacer alguna una pregunta pues intentaremos responder eh en la medida necesaria y lo digo intentaremos de manera plural especialmente y específicamente por eso del grupo ¿no? ¿no? este grupo de aquí intentará responder al grupo de allá aquí hay una a ver que pone aquí un momento que la lea según astrología espiritual de Mastem que al nivel más alto que podemos llegar es a tener el sol con Urano y la luna con Neptuno sí 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 indudablemente yo solo he explicado la relación de las tres cruces la cardinal la fija y la mutable en relación al sol pero eso que dice la Cristina es así ¿no? sol con Urano y la luna con Neptuno sí efectivamente eso sí pero eso no solamente que tengamos eso en conjunción cuando lo tengamos porque ahora vamos yo no lo tengo desde luego entonces es tener las energías que vengan directas o indirectamente nos pillen y hagan de nosotros un iniciado plenamente consciente ¿vale? que seamos un ¿cómo diría? un loto completamente abierto me preguntan los signos mutables los signos mutables son Virgo Piscis Géminis y Sagitario otra pregunta he leído que en la era de Acuario los festivales van a ser en Leo ¿puedes explicarlo un poco? bueno los festivales no el festival ahora tenemos los tres grandes festivales de la humanidad Aries Tauro y Géminis ¿verdad? el festival de Géminis es el festival que representa que llega a los discípulos del mundo eso ocurre en Géminis hay todavía otro festival que está en Cáncer la siguiente luna en Cáncer que es la gran masa humana la gran masa humana pero bueno si supono que nosotros se supone que nosotros ya estamos en el camino y en el camino lo que se nos ofrece es el festival de Géminis ¿verdad? festival de Géminis entonces a partir del segundo festival o sea primero es Aries que es la voluntad de Dios ¿verdad? Aries siempre es la voluntad de Dios a partir de ese principio o sea cuando llega la voluntad de Dios a Shambhala que es el primer centro de la tierra primer centro espiritual del mundo cuando llega Shambhala luego Shambhala lo pasa a la generquía que era lo que conocíamos hasta ahora el festival de Baisac pues ahí se nos dice que este festival de Baisac va a ser trasladado a la luna llena de Leo a la luna llena de Leo o sea que la luna llena de Leo aplicará esto aplicará esto a los discípulos del mundo el tema de la humanidad yo creo que continuará igual de momento yo creo que continuará igual de momento porque las cosas van cambiando las cosas van cambiando igual que la astrología no es lo mismo eso debemos entenderlo también vamos a ver no es lo mismo una una conjunción por ejemplo Mercurio-Venus en una persona que un Mercurio-Venus en otra persona no es igual depende del estado de esa persona depende de la evolución de esa persona entonces imaginémonos por ejemplo el maestro Kumar y cualquiera de nosotros que tenemos esa u otra evidentemente a él le repercute de una manera de nosotros que es fácil de entender o no sé con todo respeto a un hombre primitivo de de o sea de África o de América del Sur ¿verdad? un hombre primitivo que vive en la cero etcétera podemos tener la misma o nacer el mismo día pero no somos iguales ¿vale? pues iguales en conciencia ¿verdad? entonces claro es diferente entonces hemos de entender que la astrología es una ciencia que se ocupa de las cualidades que nacen de o las repercusiones en nosotros de esas conclusiones que serán siempre de acuerdo a como somos nosotros ¿sí? bien todos esos aspectos que tenemos hasta ahora que pensamos hasta ahora es como como diríamos en aspectos médicos tratar con alopatía o tratar con homeopatía si tratamos con alopatía todo es igual tienes dolor de cabeza pues no tienes castilla si tienes no sé qué dolor en el hígado como estas otras en cambio la homeopatía necesita que mira busca las bases busca la fuente busca el porqué las causas de que tengamos este dolor y no otro ¿verdad? entonces es un poquito para que podamos entender la diferencia ¿eh? una entonces repito una misma dinámica en la astrología esotérica es muy diferente de la astrología convencional muy diferente porque cuanto más primitivo es una persona cuanto más su energía es más como diríamos más tiene un un componente de más de ignorancia en el mundo ¿vale? más ignorancia de esas cosas que estamos hablando pues la astrología convencional le dará unas respuestas sensacionales o le podrá dar unas respuestas muy buenas pero en cuanto va avanzando en conciencia al falta ya un astrólogo que entienda las cualidades esotéricas que presenta él mismo la persona misma para poder detallar o poder conocer bien lo que está proponiendo o lo que quiere proponer más cosas poder explicar lo que significará que Saturno y Júpiter entren en acuario próximamente bueno eso es ya a la vuelta de la esquina entiendo que Saturno y Júpiter fijaos que Saturno y Júpiter son dos las dos grandes energías para entendernos opuestas una contrae en otra expande Júpiter expande Saturno contrae entonces que estén las dos en acuario quiere decir que habrá de todo experimentaremos la humanidad estamos hablando de cosa global experimentaremos de todo de todo que habrá fuerzas de contracción y fuerzas de expansión eso es lo que en términos religiosos se decía en algunas escrituras sagradas los que estén a la derecha estarán más a la derecha y los que estén a la izquierda estarán más a la izquierda de Cristo quiere decir que los que quieren entrar en el discipulado porque aspiren a ser mejores serán todavía más mejorados y los que no pues todavía se empequeñecerán más esto es la respuesta que puedo dar en este caso y luego otra en el caso de que una persona evolucionada tenga aspectos altos como el sol con Urano Neptuno etcétera significa que esos contactos están activados desde nacimiento o solo sería una posibilidad futura habría que ver cada caso habría que hacer o sea generalidades si habéis visto el libro de astrología espiritual o si habéis visto el libro de astrología espiritual de Maestro Ike que estamos desarrollando aquí en la medida de nuestras posibilidades o si habéis mirado un poco el libro de astrología esotérica del Maestro Tualcourt veréis que ni uno ni otro se meten demasiado en en el diagnóstico de decir que una cosa o sea que una una conjunción o un trígono se mete vamos a ver si os voy a explicar bien ni un maestro ni el otro ¿vale? se meten en diagnosticar cosas de modo en decir que un trígono con eso significa eso que una una conjunción de esos dos planetas significa esto otro ¿por qué? porque es lo que os he dicho antes porque depende del receptáculo depende de la persona y cuanto más evolucionados somos más es eso así porque la astrología se debe comprender desde otro punto no desde el punto estrictamente como os he explicado a la alopatía no es así ¿verdad? pastillas para todos café para todos no es así eso no es así llevamos miles millones de años con con esta personalidad ¿vale? a ver con esta alma humana en desarrollo ¿sí? y hemos pasado por mil situaciones por mil eventualidades que han hecho de nosotros lo que somos ahora toda nuestra historia ha hecho de nosotros lo que somos ahora con más o menos contacto con el alma con más o menos contacto con el alma o sea no somos iguales el café para todos no sirve para nosotros ¿sí? no sirve dices alma entonces ¿cómo podemos? pues solo hay una manera de entenderlo que es haciendo el contacto con nuestra alma y convertirnos en nuestros propios médicos y en nuestros propios maestros entonces porque el alma está dentro sabe ¿sí? primero el ángel solar eso ya lo he explicado luego el alma y el alma en cuanto está el alma divina absorbe el alma humana entonces después absorbe la personalidad entonces somos el alma y el alma es la que puede curar este cuerpo el alma es la que puede enseñar a estos cuerpos el alma es la que está en contacto con Shambhala aquí arriba ¿vale? con la jerarquía y con Shambhala para que nosotros vayamos progresando para que vayamos siendo más y más y más consciente de todo lo que existe en el mundo y de nuestras posibilidades para poder ayudarlo nuestras posibilidades y capacidades entonces eso es así entonces claro lo que lo que me preguntas aquí repetiré la pregunta en el caso de que una persona evolucionada tenga aspectos altos como el Sol con Urano Luna Neptuno que es lo de aquellos que decías antes los grandes aspectos de esto significa que esos contactos están activados desde el nacimiento o solo sería una posibilidad futura posibilidad futura existe claro la posibilidad futura existe siempre siempre o sea si leemos por ejemplo al maestro tibetano explica muy claro la iniciación aquí y ahora o sea ya ahora mismo ahora mismo ¿vale? ¿eso es una posibilidad? sí ¿una probabilidad? no ¿por qué? porque tenemos el lastre de nuestro pasado y entonces los ¿cómo diría? ¿cómo diría? los astros en lo que preguntas tú en el tema astrológico ¿pueden dar esa posibilidad? claro no es que la va no es que la pueda dar es que la va pero ¿seremos capaces de acceder a eso? ¿podemos dejar todo nuestro bagaje todo nuestro equipaje toda la mochila esa de cosas tan enormes que tenemos encima para poder desarrollarnos plenamente tal como 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 nos propongan los astros? no sabemos porque tampoco sabemos si realmente nosotros somos tan evolucionados como para responder a eso no lo sabemos ¿vale? tenemos un grado de evolución determinado si puede que mayor puede ser y lo puede ser pero claro para poder captar la energía uraniana y la energía neptuniana eso es impresionante pensemos que por ejemplo que la energía de Neptuno tal como nos ha dicho alguna vez el maestro Kumar vino por o sea fue captada por primera vez en este planeta por un ser igual que la energía de Urano fue captada por un ser humano por primera vez lo cual llamamos Maestro Siviví ¿verdad? siempre tiene que captarlo alguien de la vamos a decir de la familia alguien de la raza humana para que el resto de la humanidad pueda desarrollarlo primero tiene que cogerlo a un ser humano y este ser humano lo reparte ¿me explico? eso es lo mismo Maestro Siviví ¿vale? pues cuando nos ponemos en la energía de Neptuno la primera que cogió o que pudo absorber la energía de Neptuno en esta tierra con cuerpo humano fue Krishna Krishna fue el primero el segundo fue Maitreya eso lo ha dicho alguna vez el Maestro Kumar entonces y Urano ya he dicho ¿cuándo? Urano hace relativamente poco Urano hace relativamente poco y fue así muy poco entonces bueno posibilidad existe ahora ¿hay capacidad de respuesta a eso? que cada cual se conteste a sí mismo muy bien pues estoy feliz de volveros a ver a todos tan contentos y tan sorrientes y no sé yo creo que nos veremos en otro momento en otro momento y si Dios quiere será el viernes que viene muy bien pues muchas gracias y Isabel veo que ha dicho una pregunta pero si eres tan amable eres tan amable te la contesto la semana que viene me la haces otra vez por eso ¿eh? Isabel gracias hasta luego